¡Suscríbete! una persona que invité a amigas mías aquí de este lado llegó la señora, se estacionaron aquí bueno yo invité nomás a mi amiga Irma y ella se trajo a unas señoras ahí la señora empezó a grabar todo lo que uno estaba haciendo mal o cualquier cosita ella se va a errores y de todo para estarnos exponiendo entonces la señora empezó a grabar aquí un montón de cosas y yo le dije, y traía el teléfono así y le dije, oye, ¿está grabando? ¿Cómo están? Hola ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Mamán? ¡Mierda! ¡Mamán! 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 ¿Pero qué es por la verdad para eso? ¡No! Te digo porque... ¡Mamán! 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 Te va a sacar un montón de Tik Toks y se van a empezar a hacer ideas pero les voy a enseñar lo que hay hay una cruz aquí adentro de la casa y en realidad yo no sé lo que pasó a mí me vendieron la casa y yo no sé lo que pasó hay una cruz eh... finalmente vamos a pasar por otro puente y no sé de qué onda faltan las veladoras y eso pero no sé mira mira ahí está la cruz ahí está la cruz en parte aquí en esta primera espinita y yo no entiendo de qué es yo no entiendo qué fue lo que pasó si alguien en esta casa no sé no sé está bien raro está bien raro yo no entiendo si en realidad porque aquí como está solo para este lado no entiendo qué está haciendo esa cruz ahí si en realidad hubo algo entonces este... vamos a averiguar qué es lo que pasó y otra cosa acá de los vamos a caminar por acá otra cosa acá de los de los piques que les dieron a las personas yo lo juro por Dios Santo yo les dije que les iba a pagar los piques que les dieron a la señora les di 150 por el ticket que les dieron que venían de Oregon les di 150 lo juro por Dios Santo yo no estoy mintiendo a los muchachos que les dieron el ticket yo les pregunté a ellos y ellos dijeron que estaba bien que no había problema así dijeron no hay pedo ¿verdad? este... acá en la entrada allí claramente los cheris pusieron signs que no se parquearan los signs que pusieron que no se parquearan yo ahí pues no tengo culpa que les hayan dado ticket porque ellos les avisaron claritamente que no se podían parquear anda una señora por ahí en tiktok diciendo que quería una foto conmigo que eran mis fans que aquí viven cerquitas ya se quieren hacer viral con cualquier cosita y hablando de uno este... y entonces esa señora nunca vino aquí y no le dieron tiki que vino el sábado a la fiesta yo no la invité esa fiesta era de mis hermanos era de Chuche de mi hermano Chuche que era bautizo y cumpleaños de sus hijos aquí yo no la invité a usted entonces no que yo fui el sábado y que no me dejaron entrar pues cómo te van a dejar entrar pues si no tienes invitación y no estás invitada allí en esta fiesta mía y que viene el domingo que quería una foto que porque yo dije que yo me iba a tomar la foto claro que me tomé la foto pero usted nunca vino no eches mentiras cuando estuvimos allá cuando estuvimos allá mi papá que estuviste allá te acuerdas? allá está está Mimi mami que ella te pagó una hora te acuerdas? de ahora yo la voy a pagar de ahora viene ok oye está bien Está bien, querete, tiquito. Me lo respondí, o sea, me lo puse a la pierna, ¿no? Yo haría que lo puedo subir a poco que lo quedamos. Sí, sí, sí. Yo la cague. Yo, yo la cague. Yo, yo la cague. Yo.